¡Tenemos derecho al trabajo! Decenas de mototaxistas protestaron en el frontis de la Municipalidad Distrital del Tambo, exigiendo que el alcalde los deje trabajar, debido a que esta mañana un grupo de policías municipales los intervinieron con la excusa de que estaban circulando por vías restringidas. Por favor, ¿me pueden comentar qué es lo que están pidiendo? Esa nueva gestión que ha adentrado nos quieren sacar, esa nueva gestión de qué ingresados nos quieren sacar del mercado del Tambo, señor. ¿Por qué? ¿Cómo así? Nos quieren sacar, alucinando que hacemos el desorden, señores, pero nosotros trabajamos formalmente, señores, pagamos cinco pasos anualmente, señores, a la Municipalidad. En el Distrito Tamvino a la fecha están registradas siete líneas de mototaxis de seis empresas, Los Ángeles, Taxi Tour, Rally Tours, La Molina, Incariba, Cuamparra del Riego y Guadalupe, que vienen circulando hace más de cinco años. En total, suman cerca de 300 unidades. Tras años de trabajo, esta mañana el personal de la Policía Municipal, al intervenirlos, les habrían manifestado a los mototaxistas que las nuevas vías restringidas eran los jirones Santa Isabel, Santiago Norero, Sebastián Lorente, Antonio Lobato y la Calle Real. Señor, señor. Buenos días, señores. ¿Cómo ha sucedido esto? A ver, cuéntanos. De pronto el municipio nos deja sin, prácticamente nos quiere dejar sin trabajo, aduciendo que de evitamiento hacia 13 de noviembre, zona rígida. Entonces prácticamente nosotros quedamos sin trabajo, porque nosotros necesitamos trabajar, porque en realidad, si nos pone ese municipio, esas zonas rígidas, ¿a dónde vamos a trabajar? De ferrocarril para arriba no tenemos gente. Los manifestantes aseguraron que eran líneas de mototaxi formales, que indignados por las restricciones, decidieron marchar hacia la municipalidad para buscar alguna solución. Antes de todo, con mucho respeto, nosotros somos una asociación bien formal, pagamos nuestros impuestos como debería de ser. Los cinco pasos pagamos 600 soles. Acá muchos somos de padre y madre para nuestros hijos. Tenemos hijos jóvenes que estudian, entonces ese es el trabajo que nosotros necesitamos. El gerente nos hace caso mismo, nos pone estos obstáculos de la noche a la mañana. Asimismo, una madre de familia que trabaja como mototaxista para sostener a su familia, económicamente manifestó haber sido agredida tras una intervención por los municipales. ¿Qué es lo que ha pasado, señora? Yo fui agredida por cinco municipales, la cual yo me estacioné a tomar desayuno, pero ellos me botaron a la fuerza, llamaron a la grúa. Fui agredida verbalmente, físicamente, porque cinco municipales. Yo las tomé la foto y me titularon. ¿Cuál fue el argumento? Sin embargo, tras haberse reunido los representantes de las líneas de mototaxis y el gerente municipal, salieron con un resultado favorable para que continúen trabajando sin problemas, pero teniendo en cuenta que tienen restricciones para circular por vías de alto tránsito, como es Santa Isabel, Calle Real y la Avenida Huancavelica. ¿Cuál es la respuesta? Que realmente nos está dando 24 horas para presentar por escrito, para que así nos devuelva el punto de parada viable donde estamos trabajando. Y para eso, especialmente, que vamos a ordenarnos tal como estamos trabajando. De tal manera, él también va a poner de su parte para que nos apoye con la fiscalización de los informales.